El exboxeador Julio César Chávez bromeó y se divirtió en una amena plática con tres legendarios expugilistas, pero en un momento de seriedad pidió a Dios que su hijo Julio César y Saúl Canelo Álvarez bajen del ring caminando. La noche del jueves se reunieron J.C. Chávez, Oscar de la Hoya, Erick Morales y Marco Antonio Barrera en la Gran Garden Arena, donde platicaron por una hora sobre anécdotas, sin olvidar el tema de la semana, la pelea Canelo Chávez Jr. del 6 de mayo. Que el sábado Oscar de la Hoya se puede llevar una gran, una gran sorpresa. Ya ganamos el primer round, en el segundo. No descarten a Julio, no descarten a Julio, porque cuando un hombre, un peleador tiene hambre de triunfo, porta madre, aunque sea un rival mejor aquel, muchas veces puede más el que quiere que el que puede. Notimex